Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este tu canal, el Dr. Automotriz. Hoy tenemos un Mercedes-Benz 4MATIC GLK, que viene por acá, este motor también comparte el mismo motor del E350, E350, sí, class. Viene por acá porque está detectando este siguiente código, mezcla rica en el banco 1 y mezcla rica en el banco 2. Si vemos el flujo del MAF, cabe destacar que ya yo limpié cuerpo de aceleración MAF, que es lo normal que indican en los videos, en algunos manuales, que debe hacerse, ¿no? O realizarse en caso de esta falla. También, pero si te metes en el manual, por ejemplo en Old Data, con respecto a este código, él te va a decir que hagas un aprendizaje de mezcla. Eso lo tienen algunos escáner para hacer adaptación de mezcla de este carro. Entonces, tú puedes elegir colocar la mezcla un poco más rica, más pobre o los ajustes básicos. Pero igual haciendo eso, sigue la falla. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos datos en vivo del sensor MAF, cotejamos con manual. Y nos dimos cuenta que este sensor MAF que tienen montado, está marcando esta cantidad. Esta cantidad de gramos sobre segundo. Está marcando casi 6 gramos sobre segundo. Para este carro, eso está mal. O sea, no puede detectar tanto ese alto flujo. De hecho, eso ya es como si estuviese acelerando el carro. Y claro, si ese carro está marcando 6 gramos, casi 6 gramos sobre segundo, lo que va a hacer es que va a ajustar la mezcla, una mezcla un poquito más rica. Y eso es lo que va a suceder, o lo que va a desembocar estos códigos que están viendo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar ese MAF por uno que tenemos de prueba por acá, de un E-Class, de un Class E350. El mismo motor. Vamos a montarle el MAF. Pero cabe destacar que el MAF, el flujo real de ese MAF en mínima para estos carros, debe ser aproximadamente de 3.5, 3.8 gramos sobre segundo. Ya 6 gramos, 5.9 es demasiado. Es muchísimo. Entonces, también lo podemos introducir en 10. O sea, el otro, el de 6 gramos sobre segundo, que es este, estaba marcando 18, casi 19, sí, 19 picaban, 19 kilogramos hora. Y este muestra 14 kilogramos hora, que es aproximadamente eso, 3.8 gramos sobre segundo. Entonces, vamos a hacer eso, vemos datos en vivo y verificamos que haya quedado. Bueno, este es el motor, ya hemos quitado la tapa de admisión, retiramos un computador, no hay necesidad de retirarlo, pero retiramos porque vamos a hacer un servicio ahí. Y aquí va el MAF. Ahí debajo va el cuerpo de aceleración, aquí arriba del MAF, y este es el MAF. Y va de esta manera. Ahí lo pueden ver. Visualmente no van a ver ninguna diferencia. Puede ser que aquí sí esté sucio, en esos filamentos allá, y limpiándolos, ya cambie el voltaje. Pero si no cambia, hay que cambiarlo. Entonces, listo. Bueno, vamos a proceder a montar el MAF. Aquí está. Ahora, él va de esta forma, ¿ok? Acá. Él tiene unos ganchitos, estos ganchitos entran acá en esta base que está acá. Esos ganchitos entran aquí, en ese. Engancha uno acá, y el otro engancha acá. Luego de que esté puesto, colocado, obviamente le colocamos su conector, y colocamos la tapa, y enganchamos aquí. Aquí, para que quede segura. Hacemos eso y vemos qué tal funciona el carro. Bueno amigos, aquí ya hemos montado el MAF. Y fíjense, como pueden ver, datos en vivo, podemos ver que tenemos 11 kilogramos hora. Eso es aproximadamente 3.3 gramos sobre segundos. Esa es la medida del flujo que debe estar marcando este carro específicamente. Recordemos que con el anterior nos marcaba 18 kilogramos hora, o sea, casi 5.5 gramos sobre segundos. Eso es un dato muy alto para el flujo en ralentino. Y aquí podemos ver estos ajustes de combustible. Anteriormente estaban en menos 6 los ajustes del banco 1, banco derecho, banco izquierdo, de cilindros. Y ya está empezando a ajustar y a irse a lo más cercano a cero posible. Entonces, ahora sí está ajustando correctamente la mezcla. Y vamos a dar una prueba de ruta, pero aquí ya nos cercioramos de que sí, sí o sí, la falla quedó reparada. Hay personas que normalmente ven este MAF trabajando, dando, entregando un flujo. Y cuando aceleras, cuando das un acelerón al carro, en los datos en vivo, el carro va a subir el flujo. Así como lo están viendo acá en pantalla, y él baja de nuevo. Eso no me dice a mí que el sensor MAF está censando correctamente. Puede que sí me dé variación ante la aceleración. Pero si en mínima, en ralentí, yo no tengo la cantidad del flujo correcto para la cilindrada de este auto, según el manual, voy a tener problemas con mi mezcla. Entonces, eso va a influir, obviamente, en la mezcla resultante de la combustión. Entonces, tenemos que tener ese dato en vivo para poder resolver estos casos. Así que, bueno, suscríbete, dale like. Y si te gustó, si te ayudó, déjame un comentario. Bendiciones.